El hospital público doctor Antonio Chapore de Denagua informó que el 20 del mes de julio del total de 10 pruebas PCR, 45 fueron realizadas al personal de dicho centro de los cuales 42 resultaron positivas. De las 55 restantes se las realizaron a los residentes del municipio de estos 48 fueron positivos. Dentro de los trabajadores contagiados del centro hospitalario hay 7 médicos, 18 enfermeras y 25 del área administrativa. María Trinidad Sánchez tiene acumulado en todos estos meses 735 casos. De manera que habría que ver de qué estamos hablando porque aquí no se ha reportado al SINAVE esos datos. En las últimas cuatro semanas ciertamente hay un aumento de la positividad que la ha situado en un 47%. El director del Yaporedet, doctor Emanuel Oscar Pérez, expresó que el hospital seguirá abierto para ofrecer los servicios básicos a la población, solo cancelando las consultas y con un personal nuevo. Este es el único hospital que está brindando servicios a la población. Si lo cerramos, ¿dónde se van a brindar los servicios? Hasta ahora la directicia que nos ha trazado es que el personal va a ser reemplazado para continuar brindando el servicio. Por otro lado, el Colegio Médico Filial María Trinidad Sánchez dijo que es alarmante la situación y que Nahuatl tiene el porcentaje más alto de contagio. Al tiempo que pide al gobierno la intervención inmediata de la provincia y que haga lo que se hizo en San Francisco de Macorís. Yadilca Espinal, de TDN Medios, para Noticias S&N.